DJ Gabriel Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir, te quiero Triste, te llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Y solo aquí en mi cama Un recuerdo de quien me mata, destroza mi alma Le he prohibido a mi sol No te busqué más DJ Gabriel ¡Suscríbete al canal! Precisamente no quiero que se vaya Que se vaya, que no vuelva jamás Estoy buscando una manera de olvidarla Quiero olvidarla, que no vuelva más No te deseo, no te deseo, no te deseo, no te deseo No te deseo, no te deseo, no te deseo, no te deseo Vengo a decirte que me voy Porque ya nuestro amor, no te deseo, 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 no te deseo Gracias por todo el amor y por hacerme feliz A veces se hacen promesas que no se pueden cumplir Adiós amor, adiós amor, adiós cariño, recuérdame siempre Adiós amor, adiós amor, adiós mi vida, recuérdame siempre Y olvídame DJ Gabriel 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 ¿Cómo será? ¿Será que tendré que vivir para siempre con este dolor? ¿Será que no podré olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido, y no tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo, debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir, a manos de este dolor Si tu amor lo he perdido, y no tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo, debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor ¿Cómo será? Mi destino, mis noches serán de dolor ¿Cómo será? Mi destino, mi vida estaba contigo ¿Cómo será? Mi destino, viviré recordando tu amor Mi destino, mis noches serán de dolor ¿Cómo será? Mi destino, mis noches serán de dolor Si tu amor lo he perdido, y no tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo, debo irme acostumbrando DJ Yabriel Poco, poco entenderé que nunca volverás Poco entenderé que nunca volverás Poco entenderé que nunca volverás Para mí, gente de Cañete Gente de Cañete ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién? ¿Para quién? ¡Salomón! Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que ahora le dabas tu amor Que ahora le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tu pelo y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero ¡Mintiroso, traicionero! ¡Saló, saló! ¡Qué bonito! Señoras y señores Me están soñando ¡Te me querían! ¡Te me querían! ¡Te me querían la bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te me querían! ¡Te me querían! ¡Te me querían! ¡V ste me querían el texture Te los rindos ¡Te los dios no se comto y miенный! ¡Hicimos! ¡Hicimos! Vu своих espíritus Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará En mi pecho he vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios recebo Mis manos no te tomarán jamás Y una herida en mi pecho quitará Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará DJ Gabriel ¡Vamos Jimerria! ¡Vamos Jimerria! ¡Vamos Jimerria! ¡Vamos Jimerria! ¡Vamos Jimerria! ¡Vamos Jimerria! Como de tu vida te olvidaste y te olvidaste Viste quererme tanto Y para tu vida te da temor Y ahora te lo quiero, por mi ya Por mi ya no es tu trampa, mi ya no es tu trampa No te lo quiero, por mi ya no me importa Y ahora te lo quiero, por mi ya no me importa El abanjo de mi familia, el abanjo con mi corazón ¡Vetele la cumbia, la cumbia, la cumbia! Hoy de nuevo has probado con mi sentimiento Hoy de nuevo sentimos con mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quedado flamengo No sé por qué no tengo suerte al amor ¿Por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo No puedo amar cuando amo a mí me pagan con traición ¿Por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo No puedo amar cuando amo a mí me pagan con traición Y esto es para ti mi amor Y la belleza de la cumbia DJ Gabriel Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado está tanto el amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves Llorando un poco es porque yo nunca he estado así Y tú te vas Tú te vas jugando a enamorar Tú te vas jugando a enamorar Tú te vas jugando a enamorar Te llagas con la noche Te llagas por las noches Que nunca tienen final Tú te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Si te vas de mi lado mi amor Espero por favor que nunca me olvides César, por favor Nunca es suficiente para mí Hoy que siempre quiero y no sé ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque en este siente quiero aquí Mi corazón está lleno de dolor ¿Cómo evitar que estés por mí? Acostumbrado estás ante el amor Que no lo ves que nunca está por mí Si de calzuela me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas, que se desean al final Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te riegas por las noches entre historias que nunca tienen final Y perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te riegas por las noches entre historias que nunca tienen final Y tú te vas jugando a enamorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar 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 Y tú te vas jugando a enamorar